Javier Hernández logró un hack trick con el Galaxy este fin de semana mismo que fue ignorado por la selección nacional. En redes sociales normalmente la cuenta del tricolor publica como le fue a los mexicanos en sus respectivos partidos y la victoria del LA Galaxy, pero por la actuación de Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez no por el triplete de Chicharito. Esa fue la publicación del tricolor que dejó a un lado los goles del exjugador del Manchester United y responsable del triunfo del equipo angelino. Hernández no es convocado a la selección mexicana desde septiembre del 2019 cuando se le acusó de cometer una indisciplina en una concentración. En apenas dos partidos de la nueva temporada de la Major League Soccer, Chicharito lleva cinco anotaciones. Chicharito